El Bacillus turingiensis es una bacteria que está presente en gran parte de los suelos del mundo y que, por ejemplo, el Bacillus turingiensis varida Kustaki o varida Ithawai, hay más, son capaces de producir unos cristales que, cuando entran en el intestino de la larva, del insecto, se activan y son capaces de provocar una infección, aparte de otro desequilibrio a otros niveles, que hace que la larva deje de comer inmediatamente y a los dos o tres días normalmente muera. ¡Gracias!